Ay chicos, no puedo creerlo, llevo ya literalmente como 15 minutos tratando de ver qué es lo que le pasa a Titán Cabramán Ustedes no saben, pero es que me llegó un mensaje, me dijeron Parece que ha tenido un accidente de Titán Cabramán y tenemos que llevarlo rápidamente al hospital Y pudieron haberlo llevado al hospital de la base, sí, pero no sé, parece que en ese momento la gente se alarmó y llamaron a una ambulancia Y lo tienen aquí, en el hospital de la ciudad Y entonces estoy esperando a ver si me dicen algo, qué es lo que está pasando Estoy esperando literalmente mi turno, pero en ningún momento, no sé, no sé qué está pasando Nadie me dice nada, la secretaria que estaba aquí literalmente se fue, dijo ahorita ven como voy a ir a almorzar Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, tratando de ver si mi amigo está bien o está mal Así que ¿saben qué? Ya me harté, me harté de esperar y me harté de ver qué es lo que está pasando Y si veo por acá, al ver, quizás acá está el expediente del Titán Cabramán Y me pueden decir qué es lo que le está pasando, a ver, Titán Cabramán, Titán Cabramán, aquí no está Titán Cabramán, aquí, tampoco está aquí ¡Uy! ¡Aquí está el de Timimán! Oh no, no hay que chismosear eso A ver acá, el Titán Cabramán, espérate, voy a decir El Timimán tiene... ¡Ey! ¡Le salió un hongo en el pie! ¡Qué asco! Mentira, chicos, se estaba bromeando Pero sí, parece que ahí estaban los expedientes de todos Pero no está el de Titán Cabramán Debe ser la primera vez que lo está omitiendo al hospital Pero bueno, vamos a seguir investigando en el hospital para ver si podemos encontrar aquí lo que vendría a ser el... Al Titán, porque necesito saber si está bien o no Podría tomar una creeper cola, pero no, un poco de agua tampoco, no Vamos a ver, eh, Titán Cabramán Puede ser que está aquí en el área, en el área donde están los pacientes Arriba hay más sitio, pero creo que arriba todavía no está muy bien arreglado todo Pero, a ver, eh, Titán Cabramán A ver, en este lugar estará... No, aquí no está, chicos Uy, a ver si pongo esto ¡No! ¡Se muere alguien! ¡Me muero yo, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, Dios! ¡No creen! Ya, eh, por favor ¡Ay, cómo pongo la máquina! ¡Me morí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ay, estoy aquí! ¡Se van a ir! ¡Me perdón! ¡Ay, me quedé sordísima! ¡Ay, dónde puede estar, Titán? ¡Ay, bueno, ahí es un hombre, un estilo! ¡Ay! ¡Ahí está Titán Cabramán! ¡Chicos! ¡Supimos dónde estaba en el hospital! Vamos a averiguar, creo que no hay ningún doctor de cerca ¡Titán Cabramán! ¡Ay, mi mora! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Me llamaron porque tuviste un accidente ¡Mira tus placas! ¡Ay, es que estaba pidiendo columnas esquivines y me tiraron de un edificio Y me quedó un poco mis huesitos Sí, me di cuenta, me dijeron que fue algo fuerte Pero bueno, por lo menos estás bien Estás mejor ¿A qué te ha dicho el doctor? Porque he estado esperando que me digan algo de ti Pero parece que todos están en urgencias en estos momentos Si nadie me dice, ¿qué te pasa? Estoy de maravilla, mira ¡Ya me puedo parar! ¡Eso es el ejercicio! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y hoy mismo me iban a dar de alta! Hoy día te van a dar de alta ¡Hum! Pero entonces Estás bien Y ya te arreglaron todos los huesitos Y así ¡Ah, me arreglaron todo con el sueño que tal! ¡Vas poderoso! ¡Qué bueno! Me alegro de que estés súper bien Tita cámara Entonces ya podemos salir del hospital Puedes ir ya a la base Y descansar un rato por ahí Exactamente ¡Oh, ok! Sería perfecto Entonces, ¿pero qué? ¿Sabes qué? Como hoy me dieron de alta También en la base me dieron el día libre ¿Te dieron el día libre? ¡Ah, pero bueno! Puedes ir a descansar a tu casa Porque literal no pasa nada ¿Sabes? No, no, no ¿Qué te parece? Sí, sí Me comemos juntos Juntos, juntos ¿Y por qué quieres estar tan junto a mí? No me has dicho el por qué ¿Sabes qué? ¿Qué pasa cuando uno está internado en un hospital? ¿Qué pasa? Que, como estás todo el tiempo así acostado esperando Eh, te aburres Entonces, viste que los hospitales tienen televisión Sí, ah, tienen una televisión ¿Qué pasa con eso? Estaban pasando películas Para que justamente No me aburra Y pasar una de terror por ahí Y la verdad es que estoy muy asustado Entonces no quiero por ti Ay, no me digas que Por una película de terror No quieres estar solo Titan Camera Es que dan mucho miedo Estas cosas de Como estamos en Halloween Dan mucho miedo Bueno, no pasa nada Mira, mientras que no esté en mi casa Todavía puedo acompañarte Así que Vamos a ver Vamos a comer algo Te invito yo ¿Sí? ¿Quieres? Sí, sí, sí Ok, vamos a ver ¡Ey, Camelardo! ¿Cómo estás? Hola, chicos Hola, tita en cámara Hola, mora ¿Cómo están? Ay, estamos muy bien Bueno, el cámara está un poquito adolorido Porque parece que tuvo un accidente Pero, por lo menos Ya está un poquito más sano Y venimos aquí a consumir Tu restaurante Como siempre, Camelardo ¡Qué bueno! Muchas gracias Siempre aquí Apoyándolos a ustedes Con la mejor comida Ay, siempre tan buena gente Pero, oye ¿Por qué no Hablas tú también un poquito más Titan Camera Man ¿Sabes? Con el Camelardo ¿Qué? Así que me vas a acompañar mejor Te invito yo Camelardo Vamos a pedirle Unas ricas hamburguesas ¿Te parece? Y las invito yo No, no te preocupes Tú siéntate Yo te invito Solamente a hablar un poquito Con el Camelardo ¿Sí? ¿Sabes? Como se hagan un poquito De conversación Porque está bien Que estés enfermito Pero no te quedes tan callado Por favor Así que Camelardo Este, queríamos saber Si tienes No sé ¿Una hamburguesa quieres? ¿Tita? Yo quiero una hamburguesa Por favor ¿Dos hamburguesas tienes? Claro que sí Tengo dos hamburguesas En este preciso momento Así que ¿Qué te parece? Si vienes a recogerlo, mora Está bien Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Toma y toma Y yo también Tengo el mío Uy, que ricas las hamburguesas ¿Qué haces, Camelardo? Ya sabes Siempre Siempre Haciendo la mejor comida Y con ingredientes Totalmente secretos Y bastante secretos ¿Sabes? Porque yo intenté Hacer esa comida En mi casa Y no salía Pero bueno Ya comiste Y tú, Titán, Camera Ya comí La mejor comida Para el mejor Titán Para si tomó El titán Más Poderoso El titán Más Poderoso Bueno, ya que te invité a comer Y ya salimos del hospital Creo que me voy a ir a casa Y a descansar, Camera Porque ha sido un día Bastante agitado Sí, pero ¿Te puedo acompañar? ¿O voy contigo? ¿Hacia mi casa? Sí ¿Por qué no? Acompáñame Si quieres hasta caminar Hacia mi casa Vámonos a mi casa Porque vamos a descansar Vamos a quedarnos por aquí Y ya llegamos a casa Sí Uy Qué bueno, amor Porque todo me importa Qué raro Pero bueno Te veo luego, Titán, Camera No, pues puedo ir contigo Por favor Tengo mucho miedo Pero ¿A dónde vas a ir conmigo? De hecho voy a cerrar la otra puerta ¿A dónde vas a ir conmigo, Titán, Camera? A ver Mira, pasa ¿Dónde estás? Oye Pero ¿A dónde vas a ir conmigo? ¿De dónde quieres venir? ¿O qué? Uy La decoración de Halloween La decoración de Halloween No se va a cargar la película, amor Es la decoración de Halloween Tú cálmate Ya está todo bien Mira Ya cierra todo eso No Voy a ir a dormir Vete de mi cuarto, por favor Ni siquiera deberías haber entrado Me voy a dormir, ¿ok? No me molestes Si está en cámara Ay, Dios mío Ya deberías irte a acostarte a tu casa ¿Cómo vas a dormir? ¿Qué vas a intentar, muchachos? Si hay que dormir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tita, cámara! ¿Qué haces aquí? Te dije que te vayas a tu casa No podía Te llevo mucho miedo Déjame acostarme a dormir contigo Pero es una película de terror Y no puedes dormir aquí conmigo Tengo que descansar Porque tengo un montón de cosas que hacer Tita, en cámara Por favor Escúchame Vamos a hacer esto Te vas a tu casa ¿Ok? Sí Vas a intentar dormir en tu casa Si tienes miedo o algo Quédate con la luz prendida Y cualquier cosa Si escuchas un ruido o algo Me llamas Y yo te respondo, ¿ok? Y voy corriendo hacia tu casa Está bien Lo voy a intentar Aquí, cámara Anda, anda Yo confío en ti Tú tranquilo Vamos, anda, anda Te voy a dejar de cerrar la puerta Ay, chicos Voy a dormir ahora sí Porque no me dejan Dormir en paz Dios mío Vamos a dormir ahora sí Mora, Mora ¿Qué pasó? Mora, despierta ¿Qué pasó? Speakerman ¿Qué pasa? ¿Qué entras? ¿Por qué acabo de ver Al titán Cabramán salir de aquí De tu cuarto? ¿De mi cuarto? ¿De aquí? Ah, es que vino aquí Y quiso dormir conmigo O sea, se echó y todo Porque, ¿sabes? Tenía miedo No, bueno No pasó nada No pasó nada, ¿no? Oye, Speakerman Pensé que tú ibas a salir E ibas a El titán Cabramán Te había dicho No te había dicho De que Habías Había acostado aquí Dormir Dormir conmigo Y tú ibas a entrar Enojado Y es que por eso Te estoy preguntando Margarita Que me lo digas Con tus propias palabras Pero si te estoy diciendo Que es lo que está pasando Pero no, no creo nada ¿Y por qué Se acostaron juntos, eh? No, no, no No creo nada No puede ser Yo no me gusté nada Él se vino aquí a acostar Porque tenía miedo De una película de terror Pero ¿Por qué lo dejaste? Pero ¿Por qué? Yo no lo dejé Él vino Lo voy a matar No importa que miedo Tenga la película de terror Lo voy a matar Pero Speakerman Ay, no puede ser Muchachos Esto no puede ser posible Todo se malinterpretó Por lo Por lo de que Él se quiso acostar aquí Porque Estaba con miedo De la película de terror No, tengo que Tengo que atrapar a Speakerman Speakerman Tranquilo Todo fue mal entendido ¡Suscríbete!